Hola, bienvenidos una vez más a Selection Properties. Yo soy Cesar Reyes y el día de hoy les voy a presentar un estudio que tenemos en exclusiva en The Boat. A unos minutos del mar caribe y dentro de Coco Beach, una de las zonas residenciales con más demanda en Playa del Carmen se encuentra The Boat. Este edificio destaca en la zona porque te transporta a un barco debido a su arquitectura, su forma y materiales. The Boat está conformado por dos torres y lo que destaca de ellas es su elemento en forma de bote, que las conecta y también funciona de alberca a 20 metros de altura. Una de las ventajas de este departamento es que lo puedes abrir con tu celular. Este estudio se entrega con una cocina completamente equipada de diseño italiano, acabados de madera, estantería bastante amplia, también se entrega con horno de microondas, refrigerador y parrilla eléctrica. El baño de este estudio cuenta con espacios muy amplios, cancelería de vidrio templado, un espejo con iluminación LED indirecta y acabados en cuarzo y madera. Este estudio está mueblado con una cama king size, un closet de madera del mismo material que el de la cocina, un amplio ventanal que permite la entrada de luz natural y te lleva a su balcón en donde vas a poder disfrutar las tardes de playa del Carmen. Espero hayas disfrutado de este recorrido. Si fue así, no olvides dejarme tus comentarios, darle like y compartir. Si quieres más información de esta propiedad, yo soy César Reyes, asesor inmobiliario de Select Realty México. Nos vemos en el siguiente recorrido. ¡Gracias!